José Jaime Enríquez Félix, aspirante a candidato independiente por la capital, dijo que Leticia Catalina Soto Acosta, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, le estorba la democracia. Exigió al órgano electoral que garantice confianza e imparcialidad en el proceso. De lo contrario, saldrá mal la elección del 7 de julio. Entonces nos parece que esto distorsiona la contienda, ¿verdad? Ahora, a mí me preocupa mucho porque estamos viviendo una crisis del órgano electoral de credibilidad. Traen problemas con el movimiento ciudadano. Ahí ya repartieron el pastel a un solo lado. Van a impugnar y lo van a revertir en lo más seguro. Pero ya hay una dificultad con un partido. Ayer se acaba de crear otra dificultad con dos partidos. Bajo el lema Frente Cívico Zacatecano, Enríquez Félix entregó este jueves su documentación al IES para cumplir con los requisitos y poder registrarse como candidato independiente. En conferencia de prensa previa destacó la inequidad ante los partidos políticos. También cuestionó el actuar del órgano electoral local, toda vez que en lo que va del proceso se ha confrontado con un grupo de movimiento ciudadano y con el PRD y el PAN tras invalidar su intención de alianza. Es un golpe por la espalda muy certero al PRD y al PAN. Ahora, ¿a quién favorece esto? ¿Al gobierno? Aquí el único beneficiario es el gobierno, es el PRI. Y es que explicó que con estas situaciones el instituto terminará por caer en una crisis de credibilidad. Dijo que se han encontrado 23 irregularidades en torno al reglamento emitido por los consejeros electorales para los aspirantes ciudadanos. Además que está confrontado con una ley federal. O sea, la crisis se va a agudizar. Trae conflicto con los ciudadanos, trae conflicto con el movimiento ciudadano también, con el PRD, con el PT y nadie la va a perdonar, porque son puñaladas al cuarto para las 12. Con imágenes de Francisco Leandro para NTR, Arely Regalado. En el primer lugar, la crisis se va a agudizar.